Y si me pongo a pensar en que no tengo un lugar en donde caerme muerto Me manejo a una visión, estoy harto del dolor y el punto arrepentimiento Caminando por calles oscuras, siento que no quiero olvidarme de vos Pero esta es la mejor manera de que haga mi fuerza y me quede mejor yo Quiero tomar una vida segura, con la misma llena, me llena de dolor No sé mi vida, hoy será una guerra, yo me mueré sin dirección, hay niña que me lo digo No sé si me pongo a pensar en que no tengo un lugar en donde caerme muerto No sé si me pongo a pensar en que no tengo un lugar en donde caerme muerto Me reconozco a sentir, pero ahora yo viviré, que me caerme hoy a ver yo Ya no puedo pensar en que no tengo un lugar en donde caerme muerto No sé si me pongo a pensar en que no tengo un lugar en donde caerme muerto No sé si me pongo a pensar en que no tengo un lugar en donde caerme muerto No sé si me pongo a pensar en que no tengo un lugar en donde caerme muerto No sé si me pongo a pensar en que no tengo un lugar en donde caerme muerto No sé si me pongo a pensar en que no tengo un lugar en donde caerme muerto La vida se moda con la misma que me da tu pequeña feo No sé en mi vida, no sé en mi vida, no sé en mi vida Yo sigo en el movimiento, la vida me da tu amigo No sé en mi vida, no sé en mi vida, no sé en mi vida